Al uno del tercer curso de la media del Colegio San Roque González de Santa Cruz realizaron murales con motivos infantiles en el exterior del edificio de pediatría del Hospital Regional de nuestra ciudad. Es un proyecto, ellos están en el último año de Letras y Artes y entonces hicimos como un proyecto esto, es su último proyecto, queremos darle vida a este espacio donde están los niños con problemas. Como ellos siempre esperan algo, nosotros pensamos en los superhéroes para ayudarle a ellos, más que nada en Jesús que es el máximo superhéroe. Y él también está acá con nosotros y todos los otros superhéroes. La sabiduría de ellos que por supuesto es importante. Es importantísimo, ¿verdad? Para que ellos puedan también pensar en algo que les motive porque ellos mismos son héroes al estar acá y luchando por su vida. Y como dijo la profesora, la iniciativa nace con el fin de que los niños al estar acá ellos vean un que otro superhéroe y se sientan identificados con ellos. Igual en la situación que estén, unos están prácticamente devastados y por ahí ven y se acuerdan de uno que otro dibujito. Ah, él es siempre fuerte, ah, él es así. Entonces nuestra idea es a que ellos se sientan identificados y que ellos puedan salir adelante igual ante cualquier circunstancia que estén pasando en este lugar. Y también, como dijo la profeta, nos ayuda a nosotros porque es nuestro proyecto final. Y de eso nace nuestra idea, ¿verdad? Más de una compañera que quiso venir a hacer. Entonces nosotros la apoyamos y gracias a Dios podemos estar acá. Bueno, van a estar durante todo el día acá, ¿verdad? Sí, hasta las seis de la tarde, hasta terminar más o menos nuestra vida. ¿Crees que para esa hora terminan todos? Y creemos que sí, estamos haciendo todo lo posible. El motivo del mural son los superhéroes, donde los chicos de un total de 16 realizaron este trabajo con el acompañamiento de la profesora guía. También los mismos estarán recuperando un sector que podría ser un pequeño jardín para darle color y matiz a dicho lugar.